Rosario a la Preciosa Sangre de Jesucristo Honraremos sus santas llagas Nadie que sea devoto de las llagas y sangre de Jesús puede perderse. Los dardos del maligno no pueden tocarle siquiera. Así como el ángel de la muerte no visitó las casas de los israelitas marcadas con la sangre de los corderos, así también el Señor asegura la protección, sanación, seguridad y libertad de aquellos que honran sus llagas y su sangre. A través de este rosario a la Preciosa Sangre aplicamos los méritos de la sangre y llagas de Jesús para sanarnos, liberarnos, protegernos, convertirnos, porque por sus llagas hemos sido sanados, dice San Pedro. Podemos pedir, por necesidades personales y particulares, tanto para nosotros como para otros. Utilizando el rosario a la Preciosa Sangre, las familias e individuos que no tienen paz, al rezar este rosario, pronto glorificarán al Señor, cuando les dé la paz que el mundo no puede dar. Iniciemos, pues, nuestro rezo del rosario a la Preciosísima Sangre de Jesucristo el Señor. Dispón tu mente, tu corazón, tu vida, para este regalo de la misericordia infinita del Todopoderoso. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que instruiste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que animados y guiados por este mismo Espíritu, aprendamos a obrar rectamente siempre, y gocemos de la dulzura del bien y de sus divinos consuelos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Que la preciosa sangre que brota de la Sagrada Cabeza de nuestro Señor Jesucristo, Templo de la Divina Sabiduría, Tabernáculo del Divino Conocimiento y Luz del Cielo y de la Tierra, nos cubra ahora y siempre. Amén. Oh preciosísima sangre de Jesucristo, sana las heridas en el Sacratísimo Corazón de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que la preciosa sangre que brota de la Sagrada Cabeza de nuestro Señor Jesucristo, Templo de la Divina Sabiduría, Tabernáculo del Divino Conocimiento, y Luz del Cielo y de la Tierra, nos cubra ahora y siempre. Amén. 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 Honramos la llaga de la mano derecha. La mano derecha de nuestro Señor Jesús es clavada. Por la preciosa llaga de tu mano derecha, y por el dolor causado por el clavo que la atravesó, la preciosa sangre que brota de ella, salve a los pecadores del mundo entero, y convierta muchas almas. Amén. Oh, preciosísima sangre de Jesucristo, sana las heridas en el Sacratísimo Corazón de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que la preciosa sangre que brota de la sagrada cabeza de nuestro Señor Jesucristo, templo de la divina sabiduría, tabernáculo del divino conocimiento, y luz del cielo y de la tierra, nos cubra ahora y siempre. Amén. 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 la persona que va a sellar sello su consciente inconsciente sello su razón corazón sentimientos sentidos ser físico ser biológico psicológico material y espiritual sello todo lo que es todo lo que tiene todo lo que puede todo lo que sabe todo lo que ama queda sellado y protegido con el poder de la sangre de jesucristo el señor sello su pasado su presente su futuro sello sus planes proyectos sueños ilusiones viajes y enfermedades sello su persona su familia sus posesiones su árbol genealógico lo escondo en la llaga del costado herido de jesús lo escondo en el corazón inmaculado de la santísima virgen maría para que nada ni nadie le pueda provocar ningún daño amén 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 honramos la llaga de la mano izquierda la mano izquierda de nuestro señor jesús es clavada por la preciosa llaga de tu mano izquierda y por el dolor causado por el clavo que la atravesó la preciosa sangre que brota de ella salve almas del purgatorio y proteja a los moribundos de los ataques de los espíritus infernales amén o preciosísima sangre de jesucristo sana las heridas en el sacratísimo corazón de jesús padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén sangre preciosa de jesucristo sálvanos a nosotros y al mundo entero sangre preciosa de jesucristo sálvanos a nosotros y al mundo entero sangre preciosa de jesucristo sálvanos a nosotros y al mundo entero sangre preciosa de jesucristo sálvanos a nosotros y al mundo entero sangre preciosa de jesucristo sálvanos a nosotros y al mundo entero Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que la preciosa sangre que brota de la Sagrada Cabeza de nuestro Señor Jesucristo, Templo de la Divina Sabiduría, Tabernáculo del Divino Conocimiento, y Luz del Cielo y de la Tierra, nos cubra ahora y siempre. Amén. 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 En el nombre de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo. Sello y protejo con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor, mi consciente, inconsciente. Sello mi razón, corazón, sentimientos, sentidos, ser físico, ser biológico, psicológico, material y espiritual. Sello todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que puedo, todo lo que sé, todo lo que amo, queda sellado y protegido con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor. Sello mi pasado, mi presente, mi futuro. Sello mis planes, proyectos, sueños, ilusiones, viajes y enfermedades. Sello mi pasado, mi esposa, bendecido, 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 de la Santísima Virgen María, para que nada ni nadie me pueda provocar ningún daño. Amén, amén, amén. Y ahora trae a tu mente a una persona de tu familia, o a la persona que quieras sellar con la sangre de Cristo, y en el momento que yo diga, tú lo vas a decir en voz alta. En el nombre de Dios Padre, en el nombre de Dios Hijo, en el nombre de Dios Espíritu Santo, sello y protejo con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor, a... diga el nombre completo de la persona que va a sellar. Sello subconsciente, inconsciente, sello su razón, corazón, sentimientos, sentidos, ser físico, ser biológico, psicológico, material y espiritual. Sello todo lo que es, todo lo que tiene, todo lo que puede, todo lo que sabe, todo lo que ama, queda sellado y protegido con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor. Sello su pasado, su presente, su futuro. Sello sus planes, proyectos, sueños, ilusiones, viajes y enfermedades. Sello su persona, su familia, sus posesiones, su árbol genealógico. Lo escondo en la llaga del costado herido de Jesús. Lo escondo en el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María, para que nada ni nadie le pueda provocar ningún daño. Amén, amén, amén. Honramos la llaga del pie derecho. El pie derecho de nuestro Señor Jesús es clavado. Por la preciosa llaga de tu pie derecho y por el dolor causado por el clavo que lo atravesó, la preciosa sangre que brota de ella cubra los cimientos de la iglesia contra los planes del reino oculto y los hombres malignos. Amén. Oh preciosísima sangre de Jesucristo, sana las heridas en el sacratísimo corazón de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que la preciosa sangre que brota de la Sagrada Cabeza de nuestro Señor Jesucristo, templo de la divina sabiduría, tabernáculo del divino conocimiento y luz del cielo y de la tierra, nos cubra ahora y siempre. Amén. 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 En el nombre de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo. Sello y protejo con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor, mi consciente, inconsciente. Sello mi razón, corazón, sentimientos, sentidos, ser físico, ser biológico, psicológico, material y espiritual. Sello todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que puedo, todo lo que sé, todo lo que amo, queda sellado y protegido con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor. Sello mi pasado, mi presente, mi futuro. Sello mis planes, proyectos, sueños, ilusiones, viajes y enfermedades. Sello mi corazón, 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 María, para que nada ni nadie me pueda provocar ningún daño. Amén, amén, amén. Y ahora trae a tu mente a una persona de tu familia, o a la persona que quieras sellar con la sangre de Cristo, y en el momento que yo diga, tú lo vas a decir en voz alta. En el nombre de Dios Padre, en el nombre de Dios Hijo, en el nombre de Dios Espíritu Santo, sello y protejo con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor a... Diga el nombre completo de la persona que va a sellar. Sello subconsciente, inconsciente. Sello su razón, corazón, sentimientos, sentidos, ser físico, ser biológico, psicológico, material y espiritual. Sello todo lo que es, todo lo que tiene, todo lo que puede, todo lo que sabe, todo lo que ama, queda sellado y protegido con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor. Sello su pasado, su presente, su futuro. Sello sus planes, proyectos, sueños, ilusiones, viajes y enfermedades. Sello su persona, su familia, sus posesiones, su árbol genealógico. Lo escondo en la llaga del costado herido de Jesús. Lo escondo en el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María, para que nada ni nadie le pueda provocar ningún daño. Amén, amén, amén. Honramos la llaga del pie izquierdo. El pie izquierdo de nuestro Señor Jesús es clavado. Por la preciosa llaga de tu pie izquierdo, y por el dolor causado por el clavo que lo atravesó, la preciosa sangre que brota de ella, nos proteja en todos nuestros caminos de los planes y ataques de los espíritus malignos y sus agentes. Amén. Oh preciosísima sangre de Jesucristo, sana las heridas en el sacratísimo corazón de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que la preciosa sangre que brota de la sagrada cabeza de nuestro Señor Jesucristo, templo de la divina sabiduría, tabernáculo del divino conocimiento, y luz del cielo y de la tierra, nos cubra ahora y siempre. Amén. 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 En el nombre de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo. Sello y protejo con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor, mi consciente, inconsciente. Sello mi razón, corazón, sentimientos, sentidos, ser físico, ser biológico, psicológico, material y espiritual. Sello todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que puedo, todo lo que sé, todo lo que amo, queda sellado y protegido con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor. Sello mi pasado, mi presente, mi futuro. Sello mis planes, proyectos, sueños, ilusiones, viajes y enfermedades. Sello mi persona, mi familia, mis posesiones y mi árbol genealógico. Sello mi corazón, 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 María, para que nada ni nadie me pueda provocar ningún daño. Amén, amén, amén. Y ahora trae a tu mente a una persona de tu familia, o a la persona que quieras sellar con la sangre de Cristo, y en el momento que yo diga, tú lo vas a decir en voz alta. En el nombre de Dios Padre, en el nombre de Dios Hijo, en el nombre de Dios Espíritu Santo, sello y protejo con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor a... Diga el nombre completo de la persona que va a sellar. Sello su consciente, inconsciente. Sello su razón, corazón, sentimientos, sentidos, ser físico, ser biológico, psicológico, material y espiritual. Sello todo lo que es, todo lo que tiene, todo lo que puede, todo lo que sabe, todo lo que ama, queda sellado y protegido con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor. Sello su pasado, su presente, su futuro. Sello sus planes, proyectos, sueños, ilusiones, viajes y enfermedades. Sello su persona, su familia, sus posesiones, su árbol genealógico. Lo escondo en la llaga del costado herido de Jesús. Lo escondo en el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María, para que nada ni nadie le pueda provocar ningún daño. Amén, amén, amén. Honramos la llaga del Sacratísimo Costado El sagrado costado de nuestro Señor Jesús es traspasado. Por la preciosa llaga de tu Sagrado costado, y por el dolor causado a tu madre, por la lanza que lo traspasó, la preciosa sangre y agua que brotan de ella, sane a los enfermos, solucione nuestros problemas presentes y nos enseñe el camino hacia nuestro Dios. Para la gloria eterna. Amén. Oh preciosísima sangre de Jesucristo, sana las heridas en el Sacratísimo Corazón de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que la preciosa sangre que brota de la sagrada cabeza de nuestro Señor Jesucristo, templo de la divina sabiduría, tabernáculo del divino conocimiento y luz del cielo y de la tierra, nos cubra ahora y siempre. Amén. 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 En el nombre de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo, sello y protejo con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor, mi consciente, inconsciente. Sello mi razón, corazón, sentimientos, sentidos, ser físico, ser biológico, psicológico, material y espiritual. Sello todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que puedo, todo lo que sé, todo lo que amo, queda sellado y protegido con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor. Sello mi pasado, mi presente, mi futuro. Sello mis planes, proyectos, sueños, ilusiones, viajes y enfermedades. Sello mi persona, mi familia, mis posesiones y mi árbol genealógico. Me escondo en la llaga de la mano derecha del Señor Jesús. Me escondo en la llaga de la mano izquierda del Señor Jesús. Me escondo en la llaga del pie izquierdo del Señor Jesús. Me escondo en la llaga del costado herido de Jesús. Me escondo en el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María, para que nada ni nadie me pueda provocar ningún daño. Amén, amén, amén. Y ahora, trae a tu mente a una persona de tu familia, o a la persona que quieras sellar con la sangre de Cristo, y en el momento que yo diga, tú lo vas a decir en voz alta. En el nombre de Dios Padre, en el nombre de Dios Hijo, en el nombre de Dios Espíritu Santo, sello y protejo con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor, a... Diga el nombre completo de la persona que va a sellar. Sello subconsciente, inconsciente. Sello su razón, corazón, sentimientos, sentidos, ser físico, ser biológico, psicológico, material y espiritual. Sello todo lo que es, todo lo que tiene, todo lo que puede, todo lo que sabe, todo lo que ama, queda sellado y protegido con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor. Sello su pasado, su presente, su futuro. Sello sus planes, proyectos, sueños, ilusiones, viajes y enfermedades. Sello su persona, su familia, sus posesiones, su árbol genealógico. Lo escondo en la llaga del costado herido de Jesús. Lo escondo en el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María, para que nada ni nadie le pueda provocar ningún daño. Amén, amén, amén. Oh preciosísima sangre de Jesucristo, sana las heridas en el Sacratísimo Corazón de Jesús. Oh preciosísima sangre de Jesucristo, sana las heridas en el Sacratísimo Corazón de Jesús. Oh preciosísima sangre de Jesucristo, sana las heridas en el Sacratísimo Corazón de Jesús. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús. Fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos, oh preciosísima sangre de Jesucristo, te alabamos y te adoramos por tu obra de eterna alianza que trae paz a la humanidad. Sana las heridas en el Sacratísimo Corazón de Jesús. Consuela al Padre Todopoderoso en su trono y lava los pecados del mundo entero. Que todos te reverencien, oh preciosa sangre, ten misericordia. Amén. Sacratísimo Corazón de Jesús, ten misericordia de nosotros. Inmaculado Corazón de María, ruega por nosotros. San José, Esposo de María, ruega por nosotros. Santos Pedro y Pablo, rueguen por nosotros. San Juan al pie de la cruz, ruega por nosotros. Santa María Magdalena, ruega por nosotros. Todos los guerreros de la oración e intercesores del cielo, todos los grandes santos de nuestro Señor, rueguen por nosotros. Todas las duestes celestiales, legión angélica de María, rueguen por nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos benignamente. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros. Sangre preciosa de Jesucristo, la sangre de salvación. Sálvanos a nosotros y al mundo entero. Océano de la sangre de Jesucristo, libéranos. Sangre de Jesucristo, llena de santidad y compasión. Libéranos. Sangre preciosa de Jesucristo, nuestra fortaleza y poder. Libéranos. Sangre preciosa de Jesucristo, alianza eterna. Libéranos. Sangre preciosa de Jesucristo, fundamento de la fe cristiana. Libéranos. Libéranos. Sangre preciosa de Jesucristo, armadura de Dios. Libéranos. Sangre preciosa de Jesucristo, divina caridad. Libéranos. Sangre preciosa de Jesucristo, flagelo de los demonios. Libéranos. Sangre preciosa de Jesucristo, auxilio de los que están atados. Libéranos. Libéranos. Sangre preciosa de Jesucristo, sagrado vino. Libéranos. Sangre preciosa de Jesucristo, poder de los cristianos. Libéranos. Sangre preciosa de Jesucristo, defensora de la fortaleza católica. Libéranos. Sangre preciosa de Jesucristo, verdadera fe cristiana. Libéranos. Libéranos. Sangre preciosa de Jesucristo, sangre sanadora. Libéranos. Libéranos. Sangre preciosa de Jesucristo, sangre ungidora. Libéranos. Libéranos. Sangre preciosa de Jesucristo, fortaleza de los hijos de Dios. Libéranos. Sangre preciosa de Jesucristo, comandante de los guerreros cristianos. Libéranos. sangre preciosa de jesucristo sangre de la resurrección sálvanos sangre preciosa de jesucristo bebida de los ángeles del cielo sálvanos sangre preciosa de jesucristo consuelo de dios padre sálvanos sangre preciosa de jesucristo poder del espíritu santo sálvanos sangre preciosa de jesucristo circuncisión de los gentiles sálvanos sangre preciosa de jesucristo paz del mundo sálvanos sangre preciosa de jesucristo luz del cielo y de la tierra sálvanos sangre preciosa de jesucristo arco iris en el cielo sálvanos sangre preciosa de jesucristo esperanza de los niños inocentes sálvanos sangre preciosa de jesucristo palabra de dios en nuestros corazones sálvanos sangre preciosa de jesucristo arma celestial sálvanos sangre preciosa de jesucristo divina sabiduría sálvanos sangre preciosa de jesucristo misericordia del padre sálvanos o preciosísima sangre de jesucristo lava los pecados del mundo o preciosísima sangre de jesucristo enséñanos cómo consolar a jesús oremos o sangre preciosa salvación nuestra creemos esperamos y confiamos en ti libera a todos aquellos que están en las manos de los espíritus infernales te suplicamos protege a los moribundos de las obras de los espíritus malignos y acógelos en la gloria eterna ten misericordia del mundo ten misericordia de nosotros ten misericordia de nuestra familia ten misericordia de los matrimonios ten misericordia de nuestros difuntos ten misericordia de nuestros enfermos ten misericordia de todo nuestro árbol genealógico ten misericordia de nuestra comunidad ten misericordia de nuestro país ten misericordia del mundo entero y fortalecen los para adorar y consolar al sagrado corazón de jesús te adoramos o preciosa sangre de misericordia amén o preciosísima sangre de jesucristo sana las heridas en el sacratísimo corazón de jesús o preciosísima sangre de jesucristo sana las heridas en el sacratísimo corazón de jesús o preciosísima sangre de jesucristo sana las heridas en el sacratísimo corazón de jesús amén 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 en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén audio jungle 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 Uriah Chanko Uriah Chanko Uriah Chanko Audio Jungle Uriah Chanko Uriah Chanko Uriah Chanko Uriah Chanko Uriah Chanko Uriah Chanko Gracias.